Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cual habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó El agua como cada noche vuelta sin la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Ella miró y ya contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento es que estuve ocupada Aunque para ser tan sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo vía pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyado en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Todo el día Y cuando llegue la noche yo Señaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y baila Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y baila Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Educadamente te daré un consejo Que probablemente Que probablemente todavía no sabes El demonio El demonio sabe mucho más Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora Y ahora vete Un lirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Tú rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portaamor vencido Aunque pensándolo bien Cuál sería nuestro futuro Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de al modo bar Tú que presume te atea Mientras yo vivo de la marea Un día expuso en mi garganta Y ahora vete En búscame aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das Que pena me das, niñita consentida Tu cheque falso al porta amor Vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede El techo que alcanzara Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría serás Cuando mires atrás Cuando mires atrás Hoy que la tierra no es plana Ni la ciencia ya es de herejes Hoy que no marcan tendencia Más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido Las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a este party a estar sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino Ella es origen Es el relato y la escritora que conviven Ella es principio Y ella es final Baila con ella en esta fiesta que es global Hoy que no hay duelo o sea muerte Cada vez que alguien te irrite Para poder desahogarnos Hemos inventado Twitter Si pensamos diferente Ya no huele a disputa Los filósofos no brindan con cicuta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a este party a estar sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino Ella es origen Es el relato y la escritora que conviven Ella es principio Y ella es final Baila con ella en esta fiesta que es global Hoy escucha Es la lucha Arrimar Déjala que baile en esta fiesta Con la idea de liberarse De una moral impuesta De no culpabilizarse Por buscar la respuesta Si tiene que casarse Que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo de decir Que aquel que busca un florero Es que no cuida su jardín Así que olvida todo lo aprendido Y sale a bailar Pues ninguna estrella pide permiso para brillar Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con fondas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Déjala que baile Déjala que baile Dejala que baile Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa Que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra en estado del amor Hoy le pido a tu ángel de la guarada que comparta Que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No seas este señorita, nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cámara Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con el anito Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú, será siempre ese sueño que quizás nunca podría alcanzar Hoy le pido a tu ángel de la guarada que comparta Que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No seas este señorita, nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con el anito Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango de Gardel, mis otra villas Mi media luna, mi piel, mi blues, mi octava maravilla El baile de mi salón, la cremallera y los botones Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones Tu astronauta, el primer hombre que pise tu luna Clavando una bandera de locura Para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura Sepa usted que yo ya no tengo cura Sin tu amor Me cansé de echarte de menos durmiendo en la misma cama Separados por el hielo De hacer la compra en la farmacia Sonreírle a la desgracia Boxeando con los celos Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio que me tiene hablando solo Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón, un bastardo de cupido Acá lejos del tuyo, con cada latido Soy como un satélite Orbitando un cuerpo que siempre se imprita En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina lejos de tu voz Me cansé de vender por piezas Nuestro amor que fue tan caro Como si fuera robado Ya me cansé de tanto ruido De esconderme en el armario Cuando yo soy el marido Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio que me tiene hablando solo Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón, un bastardo de cupido Acá lejos del tuyo, con cada latido Soy como un satélite Orbitando un cuerpo que siempre se imprita En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina lejos de tu voz Sé que soy el tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy un marco malherido Tocado y hundido Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón, un bastardo de cupido Acá lejos del tuyo, con cada latido Soy como un satélite Orbitando un cuerpo que siempre se imprita En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina lejos de tu voz Sé que soy el tercero en discordia El tonto sin memoria El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy un marco malherido Tocado, 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 tocado Yo hundido en el mar profundo El frío de tus recuerdos Perdido en las curvas peligrosas de tus labios Dorido porque nuestro amor se muere del sueño Y no sé qué hacer ni decir para despertarlo Tocado y hundido Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón, un bastardo de cupido Acá lejos del tuyo, con cada latido Soy como un satélite orbitando un cuerpo Que siempre se imprita En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina lejos de tu voz Sé que soy el tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy Si mi corazón no se viste solos Porque no ha encontrado a su medio limón Lucha en los asaltos que manda la vida Vive con cien gatos en un callejón Y en el horizonte de mi pecho en llamas Soy un superman que busca tu cabina El sujeto de quien no llora no mama Una puta con horario de oficina Y puse tus recuerdos a remojo Y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo Y por la noche Me he dado una botella Si mi corazón sigue de calavera Es porque aún no he aprendido a disimular Cada vez que ve pasando tus caderas Se le caen las llaves al fondo del bar Y en el horizonte de mi pecho en llamas Soy un superman que busca tu cabina El sujeto de quien no llora no mama Una puta con horario de oficina Y puse tus recuerdos a remojo Y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo Y por la noche Pegado a una botella Yo he plantado un jardín de la alegría Para hacer más divertidos mis días Y he soñado que dormía entre tus piernas Y he dejado el sueño patas arriba Y puse tus recuerdos a remojo Y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo Y por la noche Pegado a una botella Oh, sin ti Y cuanto más vacía Más alta es la verja Que es alto pa' huir Pegado a una botella Oh, sin ti Y cuanto más vacía Más alta es la verja Que es alto pa' huir Más alta es la verja No, no, no El que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente Yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que el muelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena más lo suman Yo te prometo que yo Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prometeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente Yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que el muelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena Marroso o mal Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla De la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas De si te quiero Y eres tan fría Ay como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celo Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna Que alumbre tu vida La niña fella tiempo Que ella fecundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pal inglés Siempre desafinado Eres tan tenue Como la luz que alumbra mi vida La más madura Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celo Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida A mí hace ya tiempo Que ella fecundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pal inglés Siempre desafinado Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pal inglés Siempre desafinado Y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos De este circo que un día montamos Pero que no quepa duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo todo lo cura Porque un clavo saca otro clavo Siempre desafinado Y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos De este circo que un día montamos Pero que no quepa duda Pero que no quepa duda Hoy voy a contar la historia Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleva a la historia Que nos lleva a ese lugar Que nos lleva a ese lugar Donde los miedos Se confonden con la vida Y no queda otra salida Y no hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Y no hay parada de metro Que nos lleva a ese lugar Donde los miedos Donde los miedos se confonden con la vida Y no queda otra salida Que volvemos a encontrar Con el presente Donde huyen los fantasmas Se ahogan las supersticiones Donde todo el mundo baila el ritmo De los corazones Hay donde todos los miedos Carlos Se desaparecen Donde todas las tristezas se van Cuando Belén aparece Si saltas vives Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleva a ese lugar Donde los miedos Se confonden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Despierta Con cada segundo que pasa Se cierra una puerta Con cada mirada perdida Se muere un paisaje Que cada momento que vuela No vuelve Despierta Conecta Conecta Tu cuerpo Mediante la mente La fuente Que mueve hasta lo que no ves Porque crees que es inerte Y así puedas al fin Saber lo que grita el planeta Ya llegó la hora De que miremos dentro Despierta Me cansé de echarte de menos Durmiendo en la misma cama Separados por el hielo De hacer la compra en la farmacia De hacer la compra en la farmacia Sonreírle a la desgracia Boxeando por los celos Y es que no puedo estar así Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio que me tiene hablando solo Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón Bastardo de escupido Toca lejos del tuyo Con cada latido Soy como un satélite Irbitando un cuerpo Que siempre se enfría En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina Leco de tu voz Me cansé de vender por piezas Nuestro amor Que fue tan caro Como si fuera robado Ya me cansé de tanto ruido De esconderme en el armario Cuando yo soy el marido Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio que me tiene hablando solo Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón Bastardo de escupido Toca lejos del tuyo Con cada latido Soy como un satélite Irbitando un cuerpo Que siempre se enfría En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina Leco de tu voz Sé que soy El tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy Un barco malherido Tocado y hundido Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón Bastardo de escupido Acá lejos del tuyo Acá lejos del tuyo Con cada latido Soy como un satélite Orbitando un cuerpo Que siempre se enfría En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina Leco de tu voz Sé que soy El tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy Un barco malherido Tocado y hundido En el mar profundo El frío de tus recuerdos Perdido en las curvas peligrosas De tus labios Dolido porque nuestro amor Se muere de sueño Y no sé qué hacer Ni decir para despertarlo Tocado y hundido Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corpón Bastardo que ha cumplido Acá lejos del tuyo Con cada latido Y es como un satélite Orbitando un cuerpo Que siempre se enfría En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina Leco de tu voz Sé que soy El tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja Habana No hay nada más perro que el amor Porque muertes siempre antes que ladra Y me latió tan fuerte el corazón Me dijiste vendes de la barra Y yo te dije Niña te invito a un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Oye la cosa no va así Y fue entonces Cuando le pedí a la virgen De la caridad del pobre Que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi actriz Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio Se quedó en los huesos Que pinga contigo Me dijiste Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y a lomos de un unicornio azul Te perdiste por el malecón Yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra elección Y yo te dije Niña te invito a un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Oye la cosa no va así Y fue entonces Cuando le pedí a la virgen De la caridad del pobre Que intercediera por mí Ay que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi actriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eras cien libras de arte Y me empezaste a calorar Tú me empezaste a calorar Me volviste Mi amor loco de remate Tus labios de chocolate Me invitaron a petar Ay me invitaron a petar Me dijiste No todas somos iguales Y mis manos ilegales Comenzaron a temblar Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo es de tu boca Y al cinco bajo cero Sigue estorbando la ropa Desde que estamos juntos Me muero por tus becas Me licencié en tus piernas Y en tu piel Tengo una beca Desde que estamos juntos Me ando quitando el sombrero Y el de melocotón Y el de melocotón ardiente Y el de melocotón Y no te gustó Y el de melocotón ¡Pincipana! Sólo mírame a los ojos, desnudémonos el alma entre sonrojos. Sólo mírame, si lo haces te juro, que destrozarás mi rol de tipo duro. Si me miras bien, me volverás a ver. El amor es un ángel que se viste de demonio cuando se arroga la piel. El amor siempre nos viene envuelto de regalo. Y como niños le arrancamos rápido el papel. Al principio no dejamos ni un segundo de jugar. Pero luego siempre acaba en el desván. Y entre polvo y polvo solo soledad. Mírame, soy el hombre que al final siempre te espera. El que con su primer sueldo fue corriendo a aquella tienda a comprarte una bolsera. Sólo mírame, como antes, y juguemos otra vez a ser amantes. Sólo mírame, si lo haces no dudo, que lo nuestro volverá a ser de otro mundo. El amor es un ángel que se viste de demonio cuando se arroga la piel. El amor siempre nos viene envuelto de regalo. Y como niños le arrancamos rápido el papel. Al principio no dejamos ni un segundo de jugar. Pero luego siempre acaba en el desván. Y entre polvo y polvo solo soledad. Una y otra vez saltamos al vacío. Esperando ilusionados que hay al rey. Le pedimos al tiempo lo imposible. Más que si de un clavo fueron o la piel. Si dejamos de vestirnos de rutina. Nuestros besos no podrán envejecer. Y bailemos otra vez en la cocina. Solo pido antes de irte, mírate. No he vuelto a saber de ti. No he vuelto a saber de ti. Pero luego el cuerpo se está haciendo. Y en hoy es que el 90% de mí se fue con tu cuerpo. Y antes que mi corazón cambie de color, te quiero decir... ¡Un artista enorme! ¡Esmeralda! ¡Bravo! 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 Me salpique esta punta mierda que algunos novias llaman amor. Me acuerdo bien nuestra última cita porque no fuimos ni tú ni yo. Yo tenía miedo a que tú no fueras, ¿y tú? Y tú por miedo que fuera yo. Te busco en cada amanecer. ¿Y qué? ¿Y tú? ¡Madrid! Las manos así, arriba, conmigo, conmigo. ¡Madrid! ¡Madrid! Me salpique esta punta mierda que algunos novia llaman amor. Me acuerdo bien nuestra última cita porque no fuimos ni tú ni yo. ¡Bravo! 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 Mi primer beso fue, más bien tarde que pronto, tenía dieciséis y ese bigotillo tonto, ella se me acercó, menos mal porque si lo tengo que hacer yo quizás aún estaría, más virgen que María. Pero a todos nos llega el momento donde no hay otra salida, ella me dijo espero que eso sea el móvil, cuando empezaron a temblar mis pantalones, y yo le dije no cariño eso es mi hombría, que lleva dieciséis añitos escondida, camino a casa paramos en cien portales, y pude desabrocharle tan solo un par de botones, por eso cuando fui a mear no os podéis ni imaginar que dolor me entro de cartera, cuando llegó un municipal diciéndome pero chaval que haces meando de la acera, ella tardó cinco segundos en decirle al policía ni siquiera lo conozco, exactamente lo mismo que tarde yo en guardar mi china disimulando en su bolso. Mi primer beso fue algo contradictorio, es verdad hubo placer y un dolor de mil demonios, pues yo jamás pensé que dolería tanto la primera vez que quedas más caliente que el tipo del tridente, y por fin llegó el duro momento de la triste despedida. Ella me dio un teléfono para llamarla y resultó ser el de un restaurante chino, y cuando llame preguntando por Yolanda y un chino me leyó las clases de arroz frito, y empezaron a salir rayos y centellas encima de mi cabeza como si en una viñeta. Viviera triste y desolado con el único consuelo de haberte tocado las narices, cuando tu padre descubrió en tu bolso un sospechoso olor llegado de bajos países. Al fin de semana siguiente cuando nos vimos de frente no quiso ni saludarme, cuando le dije picaresco, nena yo soy tu refresco, agítame antes de usarme. Y así fue como empezó mi andadura en el amor, lo peor es que pasa el tiempo y no he mejorado mucho, sigo siendo aquel niño fracucho, lo que sí es verdad es que no he vuelto a pensar, ni lo volveré a hacer jamás con los ojos cerrados, esto es solo para enamorados que pasan la vida en Fabiá. ¡Gracias! ¡Gracias! Solamente tengo una fotografía Para recordar lo que fue nuestro amor Solo me dejaste cremas en el baño Y nuestro mensaje de contestador Es probable que te sorprenda que te escriba Al día siguiente de verte con él No quiero que pienses mal de lo que digo Deja que te cuente solo como amigo Hace solo un par de meses Y en el parque una muchacha Lloraba desconsolada y al preguntar que te pasa Me contó todo es por culpa de un cobarde Que me lleno de mentiras y he deshonrado a mi padre Por su culpa dejé al hombre que siempre me había amado Abandoné los estudios de a mis amigas del lado Hasta que un día mi padre dijo vete Él tenía 35, yo tenía 17 Y no pienses que es un cuento de la vieja Te lo ruego no le busques moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Después seguí viendo las dos o tres citas Creo que porque me recordaba a ti Solamente hablábamos de tonterías Pero no conseguí hacerla reír Porque todavía arrastras esa pena Le pregunté y no me supo contestar Y tras resoplar y de tragar saliva Retomó la historia que empezó aquel día Estoy sola y sin dinero Me ha destrozado la vida De momento me estoy quedando en la casa de una amiga Y bajando el tono me dijo entre dientes No me puedo ir con mis padres Mientras se tocaba el vientre Cuando le di la noticia Cambió el gesto de su cara Se echó la mano al bolsillo para sacar una alianza Y con rabia me enseñó aquella instantánea Este es el con sus dos hijos Y esta es su esposa Milania Y no pienses que es un cuento de la vieja Te lo ruego no le busques moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Porque ahora viene la parte que más me cuesta contarte Pues conozco tu mirada cuando estás enamorada Pero el hombre con el que ayer de la mano paseaba Será el mismo hombre de la fotografía Que ella me enseñó Puede parecer que quiero que abandones a ese tipo Pero en realidad lo único que quiero es que no sufras amor mío Porque yo te sigo amando Eso no cambió Posdata Él te coserá mentiras Yo improvisaré verdades Él brilla solo en tus ojos Los míos, aunque ahora rojos Claros como manantiales Él se acostará en la huida Yo hablaré siempre a tu lado Él despistará tus dudas con terciopelo espinado Y cuando llegue el final De su verano ansioso Febril y bisiesto de madre Yo seré el septiembre imprudente que todo lo barre El que abrace el último rayo del agosto que ya no respira Seré tu luna nueva Y quiero serlo Lo seré de todas formas Pero aún nos queda verano Donde la luna y las noches Todavía son muy cortas Busco una causa perdida Llegar a tu corazón Busco una causa perdida Y mis lágrimas cantan por mí esta canción Porque tú eres la rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Ahí te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más Ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro Que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Un callejón sin salida Y para muestra un montón En este eclipse de luna Me toco la tierra Y a él le toco el sol Porque tú eres la rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Ahí te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más Ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro Que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más Ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro Que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Lo que nos merecemos Andabas por casa Como los fantasmas Con los pies descalzos Para no hacer ruido Yo estaba esperando Que tú me dijeras La típica frase Con la que todos los finales Empiezan Tengo que hablar contigo Tengo que hablar contigo Amor Esto ya no funciona La casa no es igual Amor Sin ti La casa sin tu ropa Por el suelo Es como un parque Es como un parque sin hojas En noviembre Y me dejaste tantos peros Que ahora vivo en un quizás Duermo con la puerta abierta Para ver si tus recuerdos Se deciden a marchar No hay manera de olvidar Que sin tu interpretación La casa no es igual Los días se pasan como una condena Y siento que nadie leyó mis derechos Son bajos los techos Las nubes eternas Y no deja de sonar esa canción Que escuché entre tus piernas Si la culpa fue mía Perdón Si fue tuya Perdón La casa no es igual Amor Sin ti Me paso todo el día Patinando Porque nuestra habitación Ahora es de hielo Los espejos no sonríen Y en el baño hay huelga armada Por dejarte solo el rímel Y llevarte tu mirada Es un viejo galeón Que se oxida bajo el mar Porque amor sin ti La casa no es igual Los borrachos y los niños Dicen siempre la verdad Y amor desde que te fuiste Ya ves Soy mitad y mitad No he aprendido a vivir solo Puede que no haya querido Porque yo solo imagino una vida contigo Porque yo solo imagino una vida contigo Tú me sabes desnudar Para mí Y vamos a olvidarnos de los miedos Y vamos a olvidarnos de las dudas Yo voy tocando el cielo con los dedos Mientras que poco a poco te desnudas Hay delante de mí Hay delante de mí Hay delante de mí Cuando te vuelves loca Tan sexy y descarada Pareces una y que el de esas que salen las portadas Somos dos cuerpos entrelazados Somos dos gatos en los tejados La medicina de mi locura La que convierte en piel de armadura Cuando yo a ti te veo desnuda Hay delante de mí Hay delante de mí Eres la chica perfecta ¿Qué más te puedo decir? Eres la chica perfecta Para mí Para mí Y vamos a olvidarnos de los miedos Y vamos a olvidarnos de las dudas Yo voy tocando el cielo con los dedos Mientras que poco a poco te desnudas Hay delante de mí Tú jamás has querido cambiarme Siempre me dejas equivocarme Para que pueda estrellarme y solo apenas A veces eres agua bendita Otras eres como dinamita Fuego en tu piel que sabe a sal y pimienta Eres la chica perfecta Para mí hoy y siempre Culpable o inocente Ni religión tu vientre Eres la chica perfecta Oh no Yeah Eres la chica perfecta Oh no Yeah Y es la chica perfecta Oh no Yeah No 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 quiero cantos de sirenas, no quiero nudos de garganta No quiero bailar con la pena, porque me da miedo pisarla No quiero saber de lo que hablo, no quiero andarme por las ramas No quiero saber por diablo, lo que por viejo se me escapa No conozco mandamientos más allá de mis narices Por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices Y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías De tanto mezclar las penas, con tan pocas alegrías Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo mi amor Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada No quiero tirar la toalla, ni morir en un escenario Quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario Ser como el calvo que se rapa, al cero siempre la cabeza Porque prefieres saltar solo a que le empuje la certeza No conozco mandamientos más allá de mis narices Por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices Y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías De tanto mezclar las penas, con tan pocas alegrías Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo mi amor Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo mi amor Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada No sé qué hace siempre Metida en mi sangre Ya he probado el fondo y no me gusta como sabe No prenden las luces de mi lado oscuro Mi mayor pecado no dejar ninguno Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo mi amor Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada Tengo una vena averiada en el corazón Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo mi amor Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada Tengo una vena averiada en el corazón Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada Tengo una vena averiada en el corazón Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada Tengo una vena averiada en el corazón Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada Tengo una vena averiada en el corazón Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada Tengo una vena averiada en el corazón de amor que está caducada Hay que aprender a tocarla sin leer a la padecedora Es el caballo de Troya que cambia la historia y a veces te arranca la piel Y si tú me preguntas por los sentimientos que voy a saber Tengo que contestarte El amor es un arte Es imposible explicarte cómo acabarán las cosas Cuánto tiempo aguantarán vivas nuestras mariposas Es un arte, cómo pintar los sentimientos Es como un baile entre una nota y sus silencios Es la poesía con la que se viste el viento Es solamente un cuadro efímero, cruel, vanguardista Que va buscando quien lo firme y no encuentra al artista Tan solo amemos nuestros cuerpos mientras no permita el alma Y no me hagas más preguntas porque no sé contestarlas Hagamos hoy el equipaje con los recuerdos que vivimos Por si no se encuentra al destino Porque el amor corazón no se mide El amor es un arte, unos versos de Alain Poisono Una obra de Miguel Ángel Una obra de Miguel Ángel pero con tu pelo El concepto de amor verdadero No lo entiendo y tampoco lo quiero Una estación de vivas y amor que sonando en tu cintura Hay que aprender a tocarla sin leer a la partidora Es el caballo de Troya que cambia la historia Y a veces te arranca la piel Y si tú me preguntas por los sentimientos que voy a saber Tengo que contestarte El amor es un arte El amor es un arte Y si tú me preguntas por los sentimientos que voy a saber Bailar bajo la luna La luna es coser dos corazones En el espacio-tiempo amor Con mucho cuidado y sin tirones Quiero ser como un mono de esos de los documentales Apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales Y que el frío no cale en los huesos Aunque veamos pingüinos delante Porque yo quiero hacerte lo lento Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte en la distancia justa Así tú no te asustar Así tú no te asustas Yo no te asustas Yo no era nadie Lo entregaste todo Yo que pensaba que iba a ser igual Pero te desnudaste Pero te desnudaste y eso a mí me puso mal Estoy contando los luna Estoy contando los lunares de tus brazos Y con mi beso recorriendo tu cuerpazo Paso a paso pa' que no dure Paso a paso pa' que no dure Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte en la distancia justa Y así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decirte quién? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos, si ya tenemos la boca junta Aquí me tienes llamando doctores Pa' que me mejoren No sé qué me pasa Y ahora que te tengo solo compro flores Dedico canciones No sé qué me pasa Y que el frío no calen los huesos Aunque veamos pingüinos delante Porque yo quiero hacerte lo lento Quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte en la distancia justa Y así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decirte quién? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos, si ya tenemos la boca junta ¡Ajúr! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video